Si quieres ser un gatosaurio, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video Y si quieres un saludo, sígueme en Instagram, tienes el enlace en la descripción Este puente, siempre debo que pasar un puente Minibarby, te dije que qué tal si me caigo, se me van a mojar los bigotes Minibarby, ¿dónde estás? ¿No le pusiste las trampas y no me mo... Las trampas, hoy mis trampas ¿De qué andas gritando tú? Ven pa' acá, migote No, no, no dejas ni... ¿Eh? ¿Qué? Te dije que pusieras vallas porque qué tal si me caigo al agua Me voy a mojar los bigotes ¿Pero cómo te vas a caer, gato, si está muy ancho el puente? Pues es que a mí me gusta ir brincando como tal cual gato, que soy un gato montés Claro Tal cual ranacuajo, no gato, cual gato montés Tal cual grillo Tal cual grillo No, ese eres tú, Minibarby, yo ese yo no soy Oye, y Florchita 10, ¿dónde está ella? Mi idea, yo estaba en el baño, la verdad Uy, no me digas que ya dejaste tu... No vayas a entrar Uy, ahora sí limpiaste Muy bien, Minibarby, ya vas siendo más civilizado Seguramente Florchita 10... Obviamente debo de ser así Mira, si Florchita 10 no está en el refri buscando qué comer Seguramente ha de estar dormida A ver Claro que sí O jugando, eh, porque luego también le gusta jugar, eh Florchita 10, justo Ve Híjoles No, no, no Florchita 10 Ah, eh, eh, no vean No vean nada de mi cosa ¿Quién les dejó permiso para entrar? ¿Quién? Está hackeando Es de Anonicraft Ay, ay Anonicraft Es que me quiero meter en él Es que me quiero meter ahí porque sé hackear Ok, amigos Lo que me iba a preguntar es de que vamos ¿Qué vamos a hacer hoy? Así como Oye, yo ya extrañaba esos tiempos, eh Donde, donde Pues estábamos en el bosque Yo creo que estaba pasando en la computadora No, como computadora Hoy venimos a hacer Florchita 10 Mira, ven, ven Mira, sal Creo que solo veniste y luego, luego te metiste a la casa Mira, ven Aquí hay naturaleza Cosas en la vida más bellas que una pecera La naturaleza Claro que sí Claro que sí Una pecera Se me ocurrió una idea Y si me ayudan a crear una pecera Y ayudan Ah, tengo una caña Acá hay unos botecitos Una caña y una No, Florchita 10 Me comí tus peces Lo siento Mira, acá tiene el botecito Agarran una caña y un bote Y vengan, síganme No me escuchó mi marido Si no ya me iba a hacer chicharrón Mira, gato Ok Ay, ¿esto qué es? What? Es una espada Es una espada de fujo Espérate, ya Ya me da Lo que me dices ¿Sí? Mi cerebro no lo agarra rápido Oye, mi marido Florchita 10 Ella me da miedo Siempre tiene un lanzallamas Que siempre me quema, eh Siempre me hace chicharrón Yo ya ni me acerco a ella, amigo Yo siempre lo pido para Y siempre nos achicharra Como chicharrón Oye, pero yo no tengo bote Espérame, espérame No, yo no tengo bote Yo tengo bote, yo tengo bote A ver, mi marido Ya que me abandonaron A ver, vámonos ¿A dónde vamos a ir, amigos? ¿Cuál es nuestra nueva aventura? Tiri Yo digo con camping ¿Y una carnita asada o qué? Amigos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algo me picó a mí Me picó un temillo Es un mosco Ay, recuerda Estamos Un mosco Porque recuerda Que estamos En la naturaleza ¿Te trajiste El anti-osos? ¿El spray anti-osos? A ver Déjame ver mi celular Creo que no Creo que no trajeron Ya nos va a comer Un oso en la noche Ya valió Yo digo que nos vamos temprano ¿Por qué solo hay dos camas? ¿Y la mía? Esperen, esperen Esto no es nuestro Yo nunca preparo comida aquí afuera Es verdad Mira, acá hay Una, dos, tres Cuatro Cuatro Cinco refrescos Y somos tres Y mira, este lo traje yo Para escuchar música Ah, no que no era tuyo Florcita 10 ¿Quién te entiende? No, esto recién lo acabo de Ah, ok Lo acabas de poner Pégale, sí Al fin Al fin nadie le pega Que no soy yo No, ay, no Pero a mí no Ay, yo pensé Ya estaba bien emocionado Señora Señora Señores Chicos Chicas ¿Dónde están? Bueno, este Yo voy a preparar Porque hay galletas aquí Esto no va en el camping A ver, vayan a ver Que hay en el cofre Y traigan Un poquito de pescado A Mini Marvin Le gusta el pollo Y galletas Ya veo de quién son las galletas Ya voy a buscar yo Ok Yo mientras hago La salsa ¿Qué? Eh, amigos No, Florcita ¿Qué creen? Ya se acabaron los pescados Que no podemos tocar cosas Que no son nuestras No es cierto No es cierto Miren, miren Esta cosa rara que es Oye, sí es cierto Alguien estaba haciendo sopa aquí Entonces esto no es nuestro ¿Por qué? Miren, miren, miren Miren, miren A ver Uy, ¿qué es esto? Hay, hay un Esto yo nunca lo había conocido, eh Ya hay un libro y pluma ¿Quién quiere ser afortunado de leer? Eh, Florcita 10 Yo digo que Florcita 10 por irse Florcita 10 Ahora tú lo vas a leer A ver qué nos dice esto Sí, claro que sí Ah, no sé leer, lo siento No, debes que leer Florcita 10 Es tu tarea A ver Dice Por fin acabé mi investigación Pero ya no tengo energías Carac... Carac... Creo que este será Mi última noche aquí ¿Eh? Dejo mi investigación Para el que encuentre este libro Este gran libro Pero ten cuidado En la imagen que encontrarás Atrás del cofre Tienen la forma correcta De hacer esta invocación No se lo digas a nadie Una vez que invoques Tienes hasta el amanecer Para acabar con él Si no te aparecerá toda la noche ¿De qué estás hablando? Un gran premio tendrás al derrotarlo Nada que ningún Mycraftero ha llegado Oh my god What? ¿Cómo que atrás Atrás del cofre? Pero yo no veo nada Atrás del cofre Yo veo vacío Pero yo digo que saquemos estas cosas A ver, ¿me las llevo? O tú llévatelas, Mini Marvin Tú llévatelas Yo no quiero cargar ¿Yo me las llevo? Me da mucho flujo A ver Yo me las llevo Pim pam, pim pam Con papas Mira, mira Es lo que decía Que acá atrás Había una invocación Mira, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Mira, tú, tú, tú Ve la vela Que tú eres la que Lo debes que poner Me morí Toma, te doy mi celular Para que le saques una foto Pero qué raro ¿Por qué? ¿Por qué solo tienes dos cabezas, amigos? No lo sé ¿Pero dónde lo invocamos? ¿Hay que invocarlo? Tú dice que es algo que nadie, nadie, nadie pudo derrotarlo Ni él, por eso se fue Ah, pero nosotros sí No, amigos Vean, allá atrás ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿What? No, no tengo miedo ¿Qué es eso? No Ay, Dios mío ¿Esto estás bien? ¿What? ¿Y tú por qué tienes unas gafas? ¡Esta es Mini Barbie! Yo quiero, yo quiero Solo había dos Nada más había dos Ok, pero vean Este, este ¡No, Mini Barbie! ¡No! ¡Champley! Ahora es cierto Ok, mira Lo que estoy viendo Creo que ese es el que escribió el libro Florcita 10 Eh, sí Eh, no Pero no, entonces no, ni escapó No, no escapó Allí dice que no pudo Que ya eran sus últimos tiempos Vamos a buscar Eh, amigos Hola Hola, amigos Florcita 10, tú me las debes No, pero espera Ok Tenemos poco tiempo Entonces debemos que Vamos a ver ¿Qué es esto? Lo que él descubrió, amigos Debes que poner eso, Mini Marvin Vamos a invocarlo ¿Pero en qué lado? ¿En qué lugar? Aquí, no importa Aquí, 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 aquí ¿Aquí, aquí? No te vayas a equivocar, Mini Marvin Porque luego Si tienes unas locuras bien locas Es otro Ya me equivoqué yo creo Otro, es otro, es otro ¿Otro arriba? Sí, sí Ah, y ahora los lados Ah, sí, cierto Así, así Esa es la T Sí, sí, sí Ahí está Ándale una T De... Eso serían como... Uy, Mini Marvin Está bien chaparro No vas a llegar a... No, 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 no Espérate A ver, te pongo tierra Te pongo tierra Mira, ahí está Tierra Sube, sube Ah, gracias, gracias Uy, estoy bien chaparro Ahí está A ver, a ver Ufa, sufa, sufa Está, está listo Ok Está listo Ok Y ahora Y lo que dice este libro Supuestamente Es que tenemos que Quedarnos al frente De acá De este cuadro Al que quiera que lo invoque Ok Yo lo invoco Y ahora ¿Qué pasa? Felicita Y es Hay gato Veo todo oscuro Gato No, no, me cayó un gallo Hay ciertos Ciertos burros Corran de ahí ¿Qué se hizo? No sé Chicharrones What? ¿Qué se hizo? Apareció algo Veanlo, veanlo ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, no lo sé No lo sé Pero es gigante Mide más que yo Y 20 ellos No más que 20 Tú, es gato Sí, sí, sí Pero estaba demasiado grande ¿Qué se hizo? Veanlo, veanlo Nos está buscando Hace un sonido extraño Ay Ay, no, no, no ¿Por qué invocamos esto, amigos? Deben que What? Ay, ay, ay Cuidado Nos están lanzando cosas No lo sé Florcita 10 Quémalo, quémalo ¿Hace quemada? Sí, quémalo, quémalo ¿Puedes algo? Dale Le pego en las patrullas Pégale la patrulla Pégale la patrulla Es súper fuerte ¿Le está pasando algo en las patrullas? Sí, sí, sí ¿What? Está tirando algo Está tirando algo No lo sé Aléjense de él Santos chicharrones Ay, no, no, no Está bien grandote, amigos Ay Y bueno, gatos saurios Como siempre No olviden dejar su manita arriba Para que obviamente Este Siren Head No nos esté atacando Y no acabe con nosotros Les voy a contar 5 segundos Para que dejen su manita arriba Y no se pierdan nada del video 1 2 3 4 5 Espero hayan dejado su manita arriba Gatos saurios Igualmente recuerden Activar en esta nueva temporada El código GAT110 En la tienda de Fortnite Claro que sí Me estás pisoteando Gatos ¡Quémelo, quémelo, quémelo! No trajiste una espadita Un palo mínimo No, no, no ¿What? Se han teleportado Florcita 10 Florcita 10 ¡Oh! Florcita 10 ¿Lo mató? Uy, Santos chicharrones ¿Quién fue eso? Pero, pero me Algo raro ¿Qué? ¿Qué es esto? Amigos Acá había cosas verdes ¿No lo vieron? ¿Vieron que? Yo como que de reojo Vi que tenía dos cabezas ¿Sí? Quiten esto, quiten esto Amigos No voy a hacer que aparezca otra vez No se puede quitar Sí, ya lo quité Ya le quité una cabezota ¡Oh, sí se puede! Ahí está, ya le quité una cabezota ¡Ufas! No, pues, qué hardcore ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vean lo que tengo en mi mano! ¿Qué tienes en tu mano? No sé Mira, gato ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Pero gato! Según lo que dice Según lo que dice este libro Te iba a dar un premio gigante Y que nadie Mycraftero te tiene Solo me dio unas gafas Pero me las dio Mini Marvin Yo te las di ¡Ay, qué feo! Vean, vean, vean ¿Vieron eso? ¡Qué feo! Ya no quiero Quiero volver a casa Quiero volver a casa ¿Qué es eso? No, no La verdad no lo sé A ver ¡No! ¡Ay, el agua! ¿Por qué me aviento el agua? Estoy demente ¿Por qué te... Eh, gato se pudo meter Vámonos, vámonos Hasta quedarse loco ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oye, ¿y los marcos? Por acá, no sé Yo voy a rodear Porque yo no puedo ir hacia acá Y allá veo un... Un este... ¿Cómo se llama? Un faro, ¿no? Oigan, allá está Oni ¿Dónde está Oni? ¿Dónde está Oni? ¿En el faro? ¿What? ¡Vean, vean eso! ¿Qué es eso, amigos? ¡Oh, oh! ¡Lo están atacando a Oni! ¡Espera, espera! ¡Me las ayudas! ¿What? ¿Qué es eso, Oni? ¡Es eso, pero gigantote! ¿What? ¡No se le va ni la cabeza! ¡Uy, ya escucharon los ruidos! ¿Qué hace? Sí, 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 Oni ¡Sal de ahí, amigo! ¡Sal de ahí! Atrapado, amigos Estoy atrapado ¡Ahí voy contigo, amigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Mr. Oni! ¿Qué es eso? ¿What? No sé, pero... ¡Está gigantote! ¡Amigo! ¡Ay, no puedo moverme! Oni, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes esto acá al lado de ti? ¿Ya lo habíamos derrotado, Oni? ¿Qué le hiciste? No me digas que me tocaste No, no, no Yo vine aquí porque me mandaron un WhatsApp que los viera acá ¡Ah, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta gran cosota? ¿Ahora es tu problema, Oni, eh? Pues acabo de ver que hay cosas aquí en los cofes, ¿eh? ¿Y si lo...? ¿Y si lo...? ¿Y si lo...? ¿Escuchan Florcita 10 quejándose, Florcita 10? ¡Ay! ¿What? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Lanzó algo! ¡Bajen de aquí! ¡Bajen de aquí! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡No llamo! ¡No, no, no! ¡Están disparando, están disparando, amigos! ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Están acá! ¡Denles en las patrullas! ¡Denles en las patrullas esas cosotas! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Florcita 10! ¡Florcita 10! ¡Estás a salvo! ¡Ya no vas a poder ver la tele! ¡Acá estoy! ¡En el agua! ¡Ah! ¡No, aléjate de ahí, Florcita 10! ¡No te veanlo, véanlo, what? ¡Uy, aguanta mucho! ¡Voy a entrar a la casa, amigo! ¡Ayúdame! ¡Ya me quedé sin palas! ¡Le veo su cabeza! ¡Tiene dos cabezas, como decía! ¡Veanlo! ¡No, recién nosotros! ¡Florcita 10! ¡Ah! ¡A mí no me da, Donnie! ¡A mí no! ¡Eh! ¡Creo que le decía, Mini Marvin! ¡Pero disparen, amigos! ¡Parece que soy lógic! ¡Yo estoy disparando! ¡Todo lo que tengo, amiguito! ¡Bueno, no! ¡Qué feo se ve, la verdad! ¡Ok, dispárenle! ¡Yo tengo una bazuca y si le damos un bazucazo! ¡A ver, dale un bazucazo! ¡A ver, le voy a dar un bazucazo! ¡Pero apunte a las patrullas! ¡Au! ¡Ay, quiero que maté a Oni! ¡No le di! ¡Perdona, mijito! ¡Ay, amigo! ¡Tiene mucha vida! ¡Ven, den, den, den! ¡Pazucazo! ¡Uy! ¡Claro! ¡Pero eso es la patrulla, amigos! ¡No le den la cabeza! ¡En las patrullas, en las patrullas! ¡No salen mis bazucazos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Uy! ¡Lo matamos! ¡Voy a ver! ¡Ese es el que ha costado mucho trabajo, eh! ¡Sí, vean, vean su mano! ¡Su patrulla, amigo! ¡Su patrulla, amigo! ¡Su patrulla, amigo! ¡Su patrulla, amigo! ¡Ah, su patrulla, es cierto! ¡No me importa mojar, me voy a ver a ver qué soltó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no importa nada! ¡Uy! ¡Trae diamantes! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Diamantujas aquí! ¡Oh! ¡Son estos que decían! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Oh, miren! ¡Allá atrás hay más cosas, amigos! ¿Dónde? ¡Allí, ahí, atrás de sus patrullas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡Pues bueno! ¡Lo vencimos, amigos! Yo digo que hay que salir de esta isla gato porque... ¿Qué tal si nos aparece otro? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Esto corre es lo que va a valer chicharrón! ¡Ya agarre todas las cosas! ¡Florcita 10 se fue a Pochinki! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Ok! ¡Ay, ya guarden de vuelta a Florcita 10! ¡Vámonos de aquí! Y bueno, como siempre, si tú quieres un saludo, solo debes que irme a seguir a Instagram. Mándame mensaje con tu nombre para que te puedas saludar. Y así podré estarte saludando en un video. El primer saludo nos dice... ¡Saludos, Sergato! ¡Mi hijo es fan tuyo y te hizo este dibujo! El 30 de junio cumplí 10 años y solo quiere un saludo en uno de tus videos. Se llama Benjamin Godínez. Espero que te guste mucho su dibujo. Me mandó su dibujito, se fue por vía Twitter. Así que igualmente, pues, si me mandan dibujitos por otro lugar, pues puede que también lo esté viendo. Así que, Benjamin Godínez, feliz cumpleaños. Ya sé que va a ser el 30 de junio, pero pues yo te lo voy a decir porque este video salió antes. Pero igualmente, feliz cumpleaños. Espero que te la pases muy bien. Pues comas mucho pastel. Lo que te hayan comprado, pues, que te haya alegrado el día. Así que bueno, el siguiente saludo también nos dice... ¡Hola, Sergato! Soy super duper fan tuya. Tus videos los veo desde hace dos años. Me llamo Milagros y me encantaría que me saludes. Así que, Milagros, un saludito y un abrazo de parte de Sergato. Espero que te laves las manitas con el con jabón. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!